Vamos a trabajar el doble para sacar nuestro país adelante. Escucha al pueblo de manera que ellos puedan obtener una respuesta de su líder y dar solución en el hábito económico. El pueblo cansados de décadas de corrupción e inoperancia ante el avance de la violencia y el destacamiento de la economía, vieron al ex publicista Najib, a alguien que por fin estaba dispuesto a hacer lo que hay que hacer. El presidente mostró que estaba dispuesto a sobrepasar todos los límites para imponer su política. Bukele, definitivamente en pocos meses, ha demostrado de ser el mejor presidente de su país y ejemplo mundial para todos los mandatarios. Y ejemplo mundial para todos los mandatarios. Tome nota, en serio, lo dice la gente, el pueblo lo hace público y está demostrado en cada paso y decisión que tome. Bukele, es considerado el presidente cool, pero más allá del seudónimo que lo señalan los medios, la interpretación centroamericana es un modelo a tomar ejemplo. Admirable por los colegas, Najib Bukele es el reflejo del pueblo humilde y creyente hijo de Dios. Ilumina el camino de los jóvenes, crea fuentes de trabajo, prioriza la salud, prioriza a los trabajadores, ejerce la educación en todo el ámbito, relaciona la economía con los empresarios, grandes y micro, para un proyecto positivo y levantar su país sin mirar colores ni clases sociales. Hoy vine acá para cumplir esa promesa. Comprometido con su país, realiza con su canciller el labor político a favor del pueblo. Su única tarea será trabajar incansablemente para que los salvadoreños se sientan orgullosos de su país. Y conciliar una campaña económico estable y llegar al objetivo cual es el sueño de los salvareños. ¡Viva el salvador! ¡Viva Nayib Bukele! Admirado y respetado por su gente. Ejemplo mundial. Admirado y respetado por su gente. Admirado y respetado por su gente. Admirado y respetado por su gente. Admirado y respetado por su gente.